En Córdoba, más de 23.000 beneficiarios del ingreso solidario no lo han cobrado. Así lo informó la directora regional de la entidad en este departamento, Clara Eugenia Ramos, quien afirmó además que muchos no han cobrado ni un solo giro, razón que obligó a la entidad a iniciar un proceso de búsqueda activa de beneficiarios. La jefe de la Oficina de Gestión Regional de Prosperidad Social, Brasilia Romero Sinisterra, explicó que la campaña para ubicar a esta población es liderada por la entidad a través de los 35 directores regionales, en compañía de los alcaldes, personeros, juntas de acción comunal y madres líderes del programa de Familias en Acción. Se organizarán en los municipios brigadas de búsqueda de las personas que no han podido cobrar el incentivo del programa y se les brindará orientación amplia y suficiente para que lo puedan recibir a través de los diferentes mecanismos y canales que están establecidos por la entidad. Por su parte, la directora regional, Clara Eugenia Ramos, informó que en total son 23.817 potenciales beneficiarios en Córdoba que no han cobrado uno o hasta los tres giros que se han hecho con el programa Ingreso Solidario. Esta regional ha iniciado la búsqueda de 23.817 hogares potenciales beneficiarios del programa Ingreso Solidario. Hacemos un llamado a la cooperación, al trabajo interinstitucional, a la solidaridad, al trabajo en equipo para lograr encontrar a estas personas y que con estos recursos económicos que le envía el gobierno nacional logren mitigar los efectos negativos de la emergencia sanitaria que vivimos. Los municipios en los que más hay beneficiarios pendientes del cobro son Montería con 7.919 personas, Lorica con 1.846 y Ciénaga de Oro con 1.470. En el resto de municipios también tenemos hogares por localizar. Por ello, los alcaldes municipales y sus personeros, sus inspectores, los líderes corregimentales, los líderes comunales, los líderes barriales y las madres de familias en acción han conformado un equipo para localizar a estas personas y que logren presentarse a los bancos y realizar el cobro de su ayuda económica.